El Málaga lanza su primera armadura para el retorno a primera y ya se conocen las tres equipaciones del Málaga para la campaña 18 a 19. La camiseta blanquiazul de Nike presenta algunos detalles novedosos. Los hombres de Juan Ramón López Muñiz por fin pueden vestir la primera camiseta con la que intentarán el asalto a primera. El Málaga presentó este jueves su equipación blanquiazul a través de varias publicaciones por redes y canales oficiales. Si bien el segundo uniforme hace honor a los colores de la ciudad y el tercero homenajea a la Rosaleda, en la primera lucen los colores blanquiazules en un diseño continuista respecto al de la pasada campaña. Vuelven a predominar los azules, las rayas verticales son anchas y presentan un ligero difuminado en los bordes, este último fue uno de los detalles destacados por el club blanquiazul. Una de las grandes novedades en la camiseta es la presencia de Tessesa, fabricante de puertas y armarios como patrocinador en el frontal de la camiseta. Besoquer en la manga y Benavis en la parte trasera completan la nómina de sponsors locales que acompañarán al Málaga en su asalto a primera división. Esta nueva elástica se diferencia de la temporada pasada en diferentes aspectos pese a presentar un corte similar. En primer lugar, la nueva camiseta tiene el cuello en forma de pico de color blanco y las rayas verticales que separan nuestros colores azul y blanco pasan a convertirse en líneas difuminadas en forma de zigzag dándole un efecto dinámico y moderno. Una línea color azul roya cierra los costados hasta llegar a las mangas, del mismo tono azul y donde vemos reflejado el nombre de nuestro segundo patrocinador, Besoquer, que acompaña al Málaga por tercera temporada consecutiva. A dimas, el escudo del Málaga se encuentra mucho más integrado en este prendetán malaguista. La parte trasera de esta camiseta es coronada por él.